50 años celebró el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en Barranca Bermeja, un evento en el que se resaltó el trabajo, compromiso y sacrificio con el que diariamente estos hombres entregan su voluntariado a la comunidad del puerto petrolero. Estamos felices cumpliendo nuestras bodas de oro, 50 años del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, el agradecimiento completamente a los señores oficiales, suboficiales, bomberos, a todos aquellos oficiales, suboficiales y bomberos y muchos amigos que lastimosamente hoy en día no nos acompañan, agradecerle a todos los habitantes de Barranca Bermeja porque nos han apoyado enormemente. El agradecimiento es completamente para nuestra institución. Invitados especiales resaltaron la labor que en 50 años han realizado en Barranca Bermeja los bomberos voluntarios. Realmente muy orgullosos de esos 50 años, ese sacrificio que hace todo el Cuerpo de Bomberos, como siempre lo ha manifestado ante cualquier insuceso, es el primero que llega. Ante cualquier necesidad lo primero que nosotros hacemos como barranqueños es llamemos a bomberos voluntarios, son los primeros que llegan a toda actividad. Sinceramente felicitarlos de parte de la administración siempre contarán con el apoyo que le hemos brindado de manera de que esa retribución la ejerzan hacia las comunidades. Confíen siempre en que tienen un excelente Cuerpo de Bomberos, con un excelente equipo de trabajo, pueden descansar y dormir tranquilos que Barranca Bermeja cuenta con un Cuerpo de Bomberos fortalecido y robusto gracias al apoyo de ustedes mismos. Una celebración que deja ver el compromiso y dedicación de quienes por 50 años han fortalecido el nombre de un voluntariado que sigue trabajando por el bienestar y el cuidado de la ciudad. Feliz aniversario bomberos voluntarios, los barranqueños agradecen su valor y entrega.